...Alegría, mi amor, mi amor... ...el espíritu de Dios, el Cristo Sánchez... ...en blanco... ...en cielo, el blanco, el blanco... ...en blanco no puede ser... ...un diseño, una mistura... ...puedo mezclar todos los proyectos... ...sean más blanco, ¿verdad? ...en blanco, es todo chico... ...felicito que hayan hecho un blanco... ...tenido vida... ...quiero volver a Chiquelra... ...abrir la fila... ...intentar a estar con cuarto año... ...con ustedes los jóvenes... ...a ver... ...jóvenes... ...que viva la paz... ...que viva la paz... ...que viva la paz... ...que viva el amor... ...que viva la alegría de los jóvenes... ...que viva la esperanza de los jóvenes... ...que viva la nueva generación... ...arriba los bravos... ...arriba de su latitud... ...de esta carta grande, hermosa... ...a ver... ¡Mi generación era mejor! ¡Mi generación era mejor! ¡Mi generación era mejor! ¡No se acampan! ¡No se acampan! ¡De fin de día! ¡Deje de tu moda no ser así! ¡Deje de tu moda no ser así! ¡Nada de patrón! ¡Los ustedes no proban porque hoy nos hacen la máquina! ¡A ver! ¡Mi generación era mejor! ¡Por eso no confumo drogas! ¡Mi generación era mejor! ¡No al enterazgo adolescente! ¡No a la delincuencia! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡Siga la paz! ¡Siga la vida! ¡Siga la esperanza! ¡Siga la fe! ¡Siga Dios! ¡Siga los jóvenes! ¡Siga los jóvenes! ¡Aven! ¡Fuera! ¡Aven! 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 Ahora, cuando yo metí todos arriba los globos y que se sienten los globos de rey, en cinco segundos, el globo debe ser desfrutado. ¡Una, dos, tres, chao! Vamos a terminar esta última parte. Gracias.